¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vídeo más. Bienvenidos a Del Ángel Vlogs. Y el día de hoy amigos nos encontramos en las calles de Ciudad Juárez porque venimos a uno de los lugares que tiene Ciudad Juárez muy importantes y estoy hablando de gratis tienda. Así como lo acaban de escuchar amigos, gratis tienda es un lugar a donde ustedes pueden venir y pueden adquirir artículos completamente grandes. ¿Cómo funciona esta tienda? En un momento más les vamos a estar explicando la dinámica con la persona que los puede recibir. Vamos a enseñarles en qué consiste este esquema que tienen aquí en Ciudad Juárez. Prácticamente lo que van a ver ustedes aquí son diferentes formas de ayudar a las personas y no solamente a las personas, también al medio ambiente. Algunas de las leyendas que ellos tienen acá, como ustedes pueden observar, nos dicen que es un proyecto ecológico social sin fines de lucro. Además de eso, ahorita nos van a decir y nos van a explicar un poquito más de cómo pueden ustedes colaborar con esta acción. Gratis tienda es un proyecto que nace en Berlín. Julio César Morales, que es nuestro administrador, la persona que se trajo esto desde Berlín hasta acá. Porque allá existen las gratis tiendas de una forma más grande que aquí. Él al ver todo eso dijo, yo quiero este proyecto para Ciudad Juárez. Lo trajo. Realmente ha funcionado bien. Aquí en la tienda no necesitas dinero para poder adquirir cosas. Aquí no se utiliza el dinero. Sí pedimos una cooperación voluntaria de 10 pesos, pero es para el mismo mantenimiento de la tienda. Una de las industrias más contaminantes es la industria de la ropa, el fast fashion, que son las modas rápidas. Mucha gente hace eso. Compra, compra, compra y ya no vuelve a reutilizar. Esa es la idea de aquí de la tienda, que toda la ropa que hay aquí se le siga dando un uso, que todavía sigue siendo funcional. Y igual recibimos ropa que no sea funcional, ropa que venga en mal estado, con mancha, rota. Y la mandamos ya sea a reciclaje o se recorta y se manda a los talleres mecánicos para que los utilicen como trapos para limpiar. Parte de todo esto es el evitar la contaminación, que la gente siga reutilizando las cosas y que viva de una forma más minimalista. Sin decir, tengo 20 pares de zapatos de los cuales solo uso dos. Tengo lo que necesito y uso lo que necesito nada más. Es un proyecto que necesita mucha ayuda, que necesita muchas manos. Y no se necesita nada. Las actividades son simples. Es acomodar ropa, mantener un poquito el orden, ayudarnos a seleccionar. Se selecciona la ropa en varias categorías. Niño, niña, bebé, mujer, ropa de intercambio, ropa de hombre, vestidos de gala. Lo vamos separando y seleccionando poco a poco. Las puertas, pues siempre y cuando estén abiertas, son bienvenidos. La persona entra y dependiendo del día en el que nos visite, tenemos un día que se llama voluntario y día solidario. El día voluntario es opcional la cooperación de 10 pesos. Si gustan aportarlo, pueden aportarlo. Si quieren aportar más, menos, es bienvenido. Y los días solidarios se pagan la cooperación de 10 pesos. Entonces, esa es la dinámica. Entra uno, paga sus 10 pesos, puede tomar de una a cinco piezas por persona. Gente que inclusive viene nada más por una o las cinco, llevar únicamente lo que uno necesita y por eso se puso el límite o el tope de cinco piezas. Los pueden visitar todos los días. También la invitación de que si tienen cosas en su casa arrumbadas que digan, tengo ahí por si me lo llego a poner, por si adelgazo, por si engordo, por si me queda, por si hace frío, lo pueden traer aquí también. ¿Quiénes son las personas que los van a poder atender el día de mañana que vengan aquí, Paula? Varían mucho, pero las cuatro personas que han estado fijas durante todo el tiempo, voy a estar morales. Yo, Paula Stacy Sandoval. Mi madre que está de aquel lado, que es María Rojas. Ella ha estado desde el inicio junto conmigo, desde la primer gratis feria, que fue aquí en el Monón. Como ustedes ya vieron, amigos, este proyecto es un proyecto que viene desde Berlín, prácticamente Berlín, que es la capital de Alemania. Imagínense el impacto que ha tenido, que ya han tenido que realizar la apertura de este establecimiento que ustedes están viendo. Si les soy sincero, es un establecimiento grande. Tenemos diferentes áreas, diferentes apartados. Si ustedes tienen la oportunidad, amigos, de apoyar las personas que son de aquí de Ciudad Juárez, se pueden dar una vuelta en gratis tienda. Así encuentran también el nombre en redes sociales y también lo encuentran en Maps. Si ustedes quisieran, pueden venir, realizar su aportación, no solamente económica, sino también parte de lo que es ropa que ya no utilicen, algún juguete que ya no tengan que darle uso a lo mejor sus niños, o algo que ustedes crean que para ustedes no es necesario o ya no tiene utilidad, para otras personas sí lo tienen. Vengo más que nada porque he tomado cosas de aquí que me han servido, o sea, para mi persona, para mi familia, incluso me ayudaron con una carriola para mi bebé, una bañera, o sea, artículos que me han dado mucho beneficio para mí, para mi hogar, mi familia. Le pido una cooperación de 10 pesos, es muy mínimo a las cosas que te llevas, pues. En un tianguis con 10 pesos te puedes llevar 5 artículos. Es una tienda de mucho beneficio, tanto como el aporto que dan muchas personas que a otros nos utilizan. Nos sirve de mucho dar como el apoyo que damos para sustento de la tienda, que es muy mínimo. Pero si todos pusiéramos nuestro granito de arena, creo que esto sería posible para muchas personas que en verdad también necesitan de la tienda. La señora María nos está dando permiso de pasar a la bodega. Todo el material que llegan, amigos, nos están comentando que aquí es la bodega en donde almacenan todo. Y después de aquí lo que hacen ellos es reorganizar parte de lo que son prendas, parte de lo que son para niños, adultos, mujeres, hombres. Y ya una vez que lo tienen organizado, lo pasan a parte de lo que es la tienda en la parte de atrás, que ya observamos hace un momento. Antes de pensar en ir a comprar algo, vengan y nos visiten. Y aquí encuentran muchas cosas de todo. Pueden hablar, a ver si se encuentra el producto, el artículo que ellos requieran. Si alguien quisiera venir a ser voluntariado aquí, con mucho gusto se los recibe también. Tuvimos muy fuerte ola de migrantes y con lo que más batallamos es con la ropa de hombre. Los hombres no muy fácilmente se despegan de su ropa y ahí sí a ellos sí les ponemos un límite de que pueden llevar un solo cambio, ¿verdad? Para que alcancen más personas. Y se recibe todo tipo de personas que quieran venir a llevar artículos que vaya a darles un segundo uso. A mí me gusta hacer algo ecológico en lo que yo puedo cooperar. Entonces esto me llamó más la atención por eso, porque se trata de que no se contamine tanto, porque toda esta ropa iría a la basura, todo esto, entonces sería mucha contaminación. Algo que nos estaba comentando hace un momento Paola o la señora María, es que aquí acostumbran a tener trajes o vestidos como estos que ustedes pueden observar, amigos. Vestidos que a veces solamente le damos un uso, en este caso a las mujeres, o trajes que a veces solamente les dan un uso y que aquí ustedes pueden venir, se los prestan, le dan el uso que requieren y después lo vienen a dejar de nuevo para que otra persona pueda utilizarlo. Miren amigos, de este lado tenemos parte de lo que son artículos del hogar. Prácticamente está tan bien organizado esto que ya tenemos una sección para cada tipo de cosas. Esos son artículos del hogar y aquí vamos a poder encontrar, si ustedes pueden observar, frascos. Y de este lado dice que es un apartado para alimentos. Y en alimentos sí tenemos, por ejemplo, parte de lo que son sopas, tenemos cosas enlatadas, que pues al final de todo se pueden llegar a mantener y pueden venir personas por ellas. Miren, de este lado tenemos frascos. Hay muchas personas que le dan otro uso a este tipo de frascos. Trastes, vasos, tapas, es un sinfín de cosas, amigos. Por una donación tan pequeña pueden ustedes reutilizar parte de lo que tenemos aquí. Para las personas que quieran a lo mejor leer un libro, para las personas que quieran compartir con alguien o inclusive para los niños o alguien que necesite un diccionario, que no es necesario ir a comprarlo a alguna tienda, pueden venir aquí por una donación tan pequeña, pueden conseguir muchísimas cosas, amigos. Realmente es una tienda muy bien organizada. Es una tienda que tiene un propósito muy bueno, que no solamente es cuidar el medio ambiente, sino también apoyar a terceras personas. Ustedes ya se dieron cuenta de qué es gratis tienda, en qué consiste y cómo pueden apoyar de tal manera que no solamente vengan a realizar una pequeña donación. Realmente, amigos, este es un proyecto que las personas que están aquí están siguiendo y vienen desde Berlín. Lo acaba de decir Paola. Si ustedes tienen la oportunidad, amigos, de venir, apoyar, donar o si tienen alguna necesidad, por ejemplo, específica de algún artículo o de alguna prenda, de algún juguete para su familia, para ustedes, pueden venir con todo el gusto y con toda la libertad a gratis tienda y las personas les van a apoyar desde esta parte. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final de este video y que se queden al final de los demás videos. No se les olvide suscribirse en nuestras redes sociales. Recuerden, estamos como The Like & Vlogs en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Les voy a dejar las redes sociales de gratis tienda para que también se den una vuelta y nos estamos viendo hasta el próximo video. ¡Gracias!